bueno hola hola bienvenidos a un nuevo video para el canal acá estamos con Ford y estamos con el amigo Slim que ahora está muteado porque se quedó sin batería en el mando y fue buscar un cargador vamos a hacer el Fordway del día de hoy la verdad que los Fordway que han puesto me pareció que es uno de los más complicados es más siempre recomiendo que hagan los desafíos en refriga esta vez no lo hagan en el refriga porque no te lo van a dejar hacer de verdad se te ponen a molestarte y a pegarle a lo que van a ver y la verdad que es muy molesto que no te dejan terminarlo así que preferible que consigas un amigo uno que cura el otro que lo haga y después a la viceversa así que vamos para ahí si querés apoyar el canal lo único que tenés que hacer es ir a la tienda de objetos de fortnite pones apoya un creador pones gonsa c21 le das aceptar y listo ya me estás apoyando muchas gracias a todo el apoyo que está recibiendo el canal gracias a todos ustedes que me están apoyando en la tienda y a todos los nuevos que se han suscrito últimamente le doy la bienvenida al canal y las gracias saluditos para todos los dejo ahí con el vídeo del forward por el número 28 se puede acceder resolviendo el rompecabezas de coincidencia de patrón en el exterior del vertedero del desierto miren ya lo habíamos visto o sea no 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 lo mostré nunca en un vídeo pero si se había visto dónde estaba es era un minijuego que llamaba la atención que estaba en la parte de atrás del desierto pasando así así que vamos para ahí no es no es tan fácil ya lo explique al principio de la partida preferiblemente háganlo con un amigo en dúo por el tema de que en refriega va a caer más o menos unos 10 a intentar hacer lo mismo se van a pegar en los patrones que hay que hacer y no te lo van a dejar hacer así que intenten lo de la manera que lo hicimos nosotros y van a tener más saludito para todos que disfruten el vídeo hacia un poquito ahí en donde está la chatarra de auto ahí está el forway y ahí puede haber gente ya tocando los cojones este sí que recomiendo que no lo hagan en un refleja porque en el el cofre está sin tocar hay dos cofres yo veo dos cofres sin tocar acá caen dos acá pero encima ni siquiera cerca en palveras cuando tengo una minigun por forma y no sé dónde está si te ha sido agarrado y te sigo el forway está en la parte de atrás tito yo yo lo voy a intentar de acá mientras no me maten no tengo que tocar nada no no tenés que esperar a que yo termine mi secuencia el forway está en el forway junto a uno de los cofres no está terminado pero me están me están matando yo te juro que lo que quieran pero yo tengo que tomar la memoria lo agarre pero tenes que hacer fácil son como cuatro secuencias eh a ver vos dale a ver vamos a intentar es la primera eh yo trato de recordártelo 1 2 3 y último cuando no me acuerdo bailar si me ayudas dale dale ¿qué? ah te voy a hacerlo todavía no erraste el chico ah que se ahora estoy confundido espera que se desactive y lo activas de vuelta ¿verdad? te deja apretar te deja apretar apretar exactamente lo que parpadea ahí hasta que termine no tenes para que hacerlo muy rápido verde es que no se como ayudarte porque no vamos a marear bolio te digo los colores verde blanco dos veces verde y violeta verde blanco dos veces violeta dos veces verde blanco dos veces violeta dos veces y el rojo al lado una B y el azul azul uuuh si no me decías que iba a pegar el verde ay es complicado dice acabo de decifrar algo van a ser los mismos que sabrían como osea digamos que tocó verde a azul violeta ese es el juego ese es el simón yo pensé que era siempre no se va sumando se le va es la misma secuencia siempre se le va sumando uno más entonces vos tenés que acordar de toda la secuencia y sumándole eso si sabías hasta activa antes es por lo he obtenido ya lo dejo acá pasense por el canal de Slime Ghost ahí que tiene su canal y hace screams y todo eso si te gustó el video lo único que te pido es que le dejes el like no te olvides de compartirlo si sos nuevo no te olvides de activar la campanita chau